Hola, soy Serdito Cracker y vamos a jugar al Angry Birds Sí, somos porque lo había actualizado, por eso lo actualicé Bueno, Israel, aunque no se lo creas, pero lo actualicé Por eso tiene todos los niveles, casi todos Pero cuando lo actualicé, tuve que volverme a pasar Los que ya me habría pasado ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Los que me habría pasado, pero ahora sí ya Continuar donde estaba Porque estoy seguro de que el post no va a subir nada Pero pronto lo subirá Lo que no me gusta de esas versiones de Angry Birds Que aparece el de cargando Pues no, ojalá no Pues no tiene que cargar Porque Angry Birds nunca tuvo que conocer trabajo No Pensé que se habría tragado A ver, espera Así, sin sonido porque si no, no se escucha mi voz Ahí está Ahí están nuestros puntos Que bueno que esta versión tiene para adelantar El botón de adelantar y saltarnos casi todo Porque la otra versión, la que estaba jugando Donde inicié la de esta, de Angry Birds No lo tenía Así que que bueno A ver, así Técnicamente fue Angry Birds Quien lo hizo Como que Post me dijo que en su escuela Un niño traía todos los caps Casi todos los caps Tenía muchos caps de Angry Birds Fue lo que Post te cuenta en la vida Y ahora estaba viendo Mi service Pero que importa Está viendo mi service justo cuando estábamos grabando Pero épico No sé por qué uso mucho el bomb de Short No sé Pero porque sí Aprovechando que tengo muchos de estos Muchos powerups Que son infinitos No sé de dónde lo descargué Pero descargué una nueva versión Para que tenga más niveles Yo digo que si agrando a Chuck Porque mira No creo que llegue hasta allá Sería como Ah, yo hubiera agrandado a Bomb Pues si hubiera agrandado a Bomb Ah, no importa Ya tenemos Va a explotar Y va a matar al cerdo Así que ya no importa Ahí está Ya ganamos No sé cuándo termine Mirá, aquí está Es que el problema Es que no nos dan los buenos Como por ejemplo Bomb No nos lo dan O sea, sí nos lo dieron Pero no tantos Y este nivel es necesario tenerlos Porque Este nivel es de piedra Y Bomb Sirve más para la piedra Porque la explota A ver, ¿será que Quito eso? Ya uso al Bomb de Short Fuse Pensé que se iba a morir También Bigotes Pero no importa Ya usamos al Bomb de Short Fuse Ahí va Listo, ya explota Bueno, ya Estos ya se van a morir Es que ya está El botón de adelantar Vamos a ver ¿Qué tal este nivel? Con puros Reds Los Ajuñigas Que ahora ya Red de la Ajuñiga No se llama Red de la Ajuñiga Sino que ya se llama Bobble Si lo pruebo Solo en YouTube Y ya A ver Voy a usar al Bomb de Short Fuse Porque El nivel no lo puedo ganar Con puros Reds ¿Está flotando? Esta será Esta para miniatura Ahí está A ver un texto Que diga flotando No, no lo olvidaré Esta será la miniatura Una miniatura buena De todo tiempo Ya que luego Ni se me ocurre Ni qué poner en las miniaturas Por eso había algunas Como la que subía apenas De Angry Birds 2 Le dejaba el Angry Birds 2 Estaba donde Pues la pantalla Donde perdíamos En Angry Birds 2 Y eso Estaba Red como esforzándose Con un teléfono Y los blues llorando Pero bueno La Bomb de Short Fuse Porque sí Y allá hay un cerrito Calabaza Creo que hasta hay peluche De cerrito calabaza También había uno De Angry Birds De Angry Seasons Que también era De este nivel Creo que era De un cerdo fantasma Que mucha gente Decía que era Uno de los más Imposibles de encontrar Que hay muchas Recreaciones de ese Pero ninguna Es la original Así que bueno Ahí está La Bomb de Short Fuse Es necesario Y la verdad Es que sí Sí era necesario Aquí Bomb de Short Fuse Porque sí Este Bomb Sí es muy necesario Porque Porque no creo Que vaya a ganar Con todos esos Chucks Aunque me haya ganado Muchos Chucks No voy a ganar Así nada más Con puros Chucks Así que Espera Déjame No es que si pauso el juego Se quita la grabazón Así que tendré que usar Así Ahí está Bueno ya hasta aquí Terminaría el video Recuerda que si te gustó Puedes darle like También si quieres Puedes suscribirte Ya que me ayuda mucho A crecer aquí en Youtube Y bueno Den like Para que salgan Los demás capítulos Como estos Y también lo de TedPixDice Para que salga eso Y bueno Ya hasta aquí Terminaría el video Como dije Yo soy Cerdito Crack Y me despido